Y sí, desgraciadamente no se olvida de nosotros, ¿viste? En realidad es una pena porque estábamos juntando Durazno, habíamos terminado una variedad ese mismo día y comenzábamos con otra variedad a tres días de miércoles, jueves, empezábamos con otra variedad que estaba muy linda, pero bueno, desgraciadamente vino y la juntó la naturaleza. A priori, aproximadamente, ¿cuánto sería la pérdida? No, bueno, la pérdida, viste que siempre uno tiene que ser prudente en esto porque apenas caí de la piedra no puedes evaluar, pero de todas maneras, un 50% o más seguro que lo ha llevado. Uno siempre tiene la esperanza de encontrar algún Durazno sin golpear, porque nosotros estuvimos justo en la orilla de la tormenta, porque ahí nomás a los 500, 600 metros no ha caído nada. Y para el otro lado, a dos kilómetros sobre la avenida, ha hecho mucho peor. Nosotros estuvimos justo en el extremo de la tormenta, pero bueno, basta para hacer el daño. Me decís, en esa zona pedrea cinco de los últimos seis años. Claro, yo tengo una plantación que la planté en el 2011, que ahora estaría en plena producción, y ha tenido el 2011, 2012, 2013, 2014 cuatro pedregas. El 2015 no cayó, el año pasado, y este año vuelve a golpearla. Entonces la plantación está totalmente arrectada, a tal punto que hay un montón de plantas que este año, por distintos motivos, porque entran, es decir, plagas, cuando está golpeada, bueno, se van a secar. ¿Qué se hace en este caso? Y bueno, mira, hay que renovar. La planta que se seca, como el tronco está sano y nuevo, a lo mejor como hay brotes que vuelven a salir de abajo, del tronco, volver a cortar todo y volver a renovar. Perdés un año por ahí, pero volver a hacer la planta. Y si no, tenés que ser más drástico y plantar en el medio, o sacarla. Pero bueno, uno queda sin cosecha. Entonces uno trata de ver hasta que no venga una plantación de renovación, que ya la hicimos a la par, tratar de aguantarla así, viste. Así que bueno, ahí estamos, peleándola. Es una lástima porque a mí me da pena muchos productores que viven de estos duraznos benditos, que en realidad tenían una buena aceptación este año. Había venido el año muy bien, con mucha producción, fresco, con lluvia, para que tome tamaño. Y bueno, viene esto y le lleva los posquitos que tenían como recursos para seguir viviendo, viste. ¡Gracias!